La Odisea de Homero La Odisea es una de las dos grandes epopeyas atribuidas al poeta griego Homero, la otra es la Ilíada. Esta obra, escrita en verso, narra las aventuras y desventuras de Odiseo, también conocido como Ulises en la tradición romana, durante su viaje de regreso a Ítaca después de la caída de Troya. La historia comienza con la ausencia de Odiseo en Ítaca, donde ha estado ausente durante 20 años, 10 de los cuales luchó en la guerra de Troya y otros 10 tratando de regresar a casa. Durante su ausencia, su hijo Telémaco y su fiel esposa Penélope enfrentan a numerosos pretendientes que buscan la mano de Penélope, aprovechando la ausencia del rey. El relato se divide en dos partes principales, la primera se centra en Telémaco, quien emprende un viaje en busca de noticias sobre su padre. La segunda parte sigue a Odiseo en sus aventuras mientras intenta regresar a Ítaca. A lo largo de su viaje, Odiseo enfrenta numerosos desafíos y criaturas mitológicas, como el cíclope Polifemo, las sirenas con sus cantos seductores, y la hechicera Circe, quien transforma a sus compañeros en cerdos. También pasa un tiempo en la isla de la ninfa Calipso, quien lo retiene como su amante durante varios años, y visita el inframundo, donde se encuentra con las almas de los muertos, incluido el espíritu de su propio compañero caído, Aquiles. A pesar de los desafíos y tentaciones, el ingenio, la astucia y la determinación de Odiseo lo ayudan a superar todos los obstáculos. Finalmente, con la ayuda de la diosa Atenea, logra regresar a Ítaca. Allí, disfrazado al principio, planea una estrategia para enfrentar a los pretendientes y recuperar su reino y a su esposa. Con la ayuda de su hijo Telémaco, el porquerizo Eumeo y otros fieles seguidores, elabora un plan para deshacerse de los muchos pretendientes que buscan la mano de su esposa Penélope y que han tomado su palacio. Disfrazado de mendigo, Odiseo se presenta en su propio palacio y, con la ayuda de Atenea y su astucia, propone un concurso, aquel que pueda tensar su antiguo arco y disparar una flecha a través de doce aros, será digno de Penélope. Solo Odiseo logra la hazaña, revelando su verdadera identidad. Con su arco en mano, junto a Telémaco, combate y derrota a los pretendientes. Finalmente, se reencuentra con Penélope, quien tras ponerlo a prueba, reconoce a su esposo y se reúnen amorosamente, restaurando la paz y el orden en Ítaca. La Odisea no solo es una historia de aventuras y mitos, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la lealtad, el honor y la sabiduría. Es una obra que ha influenciado a innumerables generaciones y sigue siendo relevante hoy en día, como testimonio de los desafíos y recompensas del viaje humano a través de la vida.